Música Todo guatemalteco, incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala. Aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Ahora, vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá, antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había, pues, calles que tuviesen nombre y los bares, por supuesto, no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado al siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra capirucha, perdón, nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la décima segunda y de primera a la décima octava. Es decir, caminando a paso regular, nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Hola amigos, este es su programa de Estelaje de mi Tierra, el programa de la nacionalidad guatemalteca, que como siempre se tramite para todos ustedes desde el mismo corazón de América. En esta oportunidad vamos a hablarles a ustedes de la manera o cómo perder el tiempo. O más o menos, como decían las abuelitas, tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Son palabras bastante expresivas de nuestra querida gente allá en Guatemala, pero que en verdad muchas veces tienen la razón. Ya que desde épocas inmemoriales ya perdidas en el tiempo, el hombre ha tratado de controlar el tiempo. O sea, saber en qué parte del día es durante ciertos momentos necesarios, o quizás de la noche. En el caso mío debo tener algún reloj biológico, fastidioso, que me hace levantarme todas las noches a la medianoche. Tipo sonámbulo me levanto yo, y sin ganas la mayoría de veces. Pero si no lo hago, y si no me levanto, ya ustedes se imaginarán. Algunos afirman que el burro Filemón sabe cuándo el día llega al centro del meridiano del mismo. O sea, las 12 en punto. Y con severendo grasnido no lo hace saber. Quizás para informarnos que llegó en la hora del almuerzo, o que simplemente ya el burrito Filemón tiene hambre. O quizás Filemón tiene el reloj biológico que tanto me fastidia a mí, al revés. Yo a la medianoche, y Filemón al mediodía. Los relojes son instrumentos de medición del tiempo. Datan desde hace muchos siglos. El reloj no tiene una persona a la cual se le pueda señalar como el inventor. Aunque seguramente tuvo que existir alguien a quien se le prendió el bombillo para que esto fuera posible. Algunas medidas del tiempo comenzaron a ser utilizadas varios siglos atrás, por civilizaciones que tomaban a los astros como referentes del tiempo. Así mismo, más adelante, se llegó a crear el reloj del sol, el cual se basaba en la dirección de la sombra que proyectaba un elemento de madera, piedra, o cualquier otra clase de instrumento. Por supuesto, cuando había días soleados. Cuando eran días nublados, nos imaginamos que medían el agua que caía, o la lluvia. Son bromas, amigos. Pero así es la verdad. También los egipcios crearon un reloj, que estaba basado en el correr del agua. Y otros lo eran de arena. Los medios utilizables eran realmente infinitos. Hubo quienes contaban incluso con piedras, según lo apuntaron por aquí. Pero antes de continuar, vamos a dar gracias a Dios y a su Santa Madre María, por este subprograma de estelajes de mi tierra, en que estaremos hablándoles del tiempo, o los instrumentos que se utilizan para medirlo. Así mismo, damos gracias también a esta subradio amiga que nos presta el tiempo, para que esto sea posible. Y para comenzar, será la marima de Linguat, la que nos regale una bonita melodía que titularon Amatitlán soñado. Amatitlán, 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 amatitlán. Gracias por ver el video. 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 Eles que inventó el reloj de péndulo, el más exacto de su época, fue el relojero Christian Huggins. Esto ocurrió en el siglo XVII. Con respecto a los relojes más pequeños o transportables, estos hicieron su aparición en sociedad en el año de 1524 Fue Peter Hilgen quien inventó el primer reloj de bolsillo Al parecer, estos relojes de bolsillo en sus inicios solo tenían una hora de autonomía Pasada la misma, había que darles cuerda para que siguiera funcionando O sea, más o menos usted se acordaba que tenía que darle cuerda cada hora y esa hora la contaba, nos imaginamos nosotros En Guatemala tenemos algunos relojes que son verdaderas antigüedades Que deben ser conservadas, ya que son obras que a veces han sido dejadas en el olvido Por olvido quizás, o por otras circunstancias El tic-tac de los relojes indica el inaterrable paso del tiempo, un tiempo que fluye y se convierte en pasado Un pasado narrado que se convierte en historia Las cuales aquí les comentamos en este subprograma de selajes de mi tierra El programa de la nacionalidad guatemalteca que se tramite para todos ustedes desde el mismo corazón de América Los relojes no solo miden este devenir histórico y también forman parte de él Sucesos como los terremotos de 1917 y 1976 quedarán en la historia debido a ellos Y las diferentes convulsiones políticas y cambios de gobierno que se han vivido en Guatemala Han marcado la vida de este país también por medio del tiempo Y los relojes, testigos de todo ello, han sufrido las consecuencias algunos de estos acontecimientos Algunos de los que aún hoy como siempre continúan dando la hora Son los de la merced, la catedral, el instituto central para varones y el reloj de flores en la capital Y algunos otros en los departamentos de la república de los cuales estaremos hablándoles a ustedes en un programa futuro Vamos a continuar entonces con la música y en esta oportunidad será la marimba voz de Guatemala Sur Que nos regala esta bonita melodía que titularon Trigales de Tecpán ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, aquí estamos ya para seguir hablándoles a ustedes sobre el tiempo y los relojes de edad de nuestra querida Guatemala, que son los más especiales o los más antiguos. Incluso hay alguno que es bastante moderno. Del reloj de flores en la capital de Guatemala han pasado ya más de medio siglo. Desde que se colocó, ya queda bastante lejos en el tiempo. Y pretendía, no decía, por su cercanía al aeropuerto que los visitantes que llegaran a Guatemala pudieran apreciar desde el cielo la hora que marcaba el reloj de flores. Detalle que apreciamos los que viajamos allá a Guatemala alguna vez en avión. El reloj más antiguo de la ciudad de Guatemala quizás sea situado en la torre del Instituto Central para Varones en la zona 1 de la capital. Dicho reloj, según se tiene información, fue fabricado en 1921 en Alemania por la marca Willi. Llegó a Guatemala en 1923 y su función fue reemplazar al anterior, destruido en el terremoto de 1917 y que databa del año de 1864. Desde su instalación hasta el siguiente seismo, el 4 de febrero de 1976, funcionó bien. Sin embargo, después de la sacudida tuvo que sustituirse el péndulo. A mediados de la década de 1980, lamentablemente dejó de funcionar por falta de mantenimiento. Pero en el 2001, a instancia de un proyecto de Otto René López Orellana, ex alumno del Instituto, se inició su restauración que terminó en abril de 2003 con ajustes finales en marzo de 2004, habiendo quedado perfectamente, no dicen por aquí. Su platina principal mide 49 por 49 centímetros y el ancho entre las dos platinas es de 14.5 centímetros, datos bastante precisos sobre dicho reloj. Su mecanismo es antiguo y por ello es tratado con mucho cuidado. Debe dársele cuerda una vez cada ocho días a la misma hora exacta, ya que existe un leve desfase entre las carátulas y por lo tanto tiene que ser exactamente a la misma hora cada ocho días. Vamos a pasar a escuchar otra melodía más y esta vez será la marimba Marimbalan que nos regala esta bonita melodía que titularon Cunem en fiesta. Cunem en fiesta Cunem en fiesta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.